Bueno chavales, quedan 5 minutos para que empiece el partido Real Madrid-Vallan Pero me ha dado David, uy David, me ha dado Javier por fin la Super Heroes 3, la tercera colección Entonces he decidido enseñárosla, por supuesto No tenemos ni las ultra raras, que son 4, ni las 3 secretas que trae esta colección Pero vamos a empezar a ver una colección que está centrada en la saga de Boo La bola de 3 estrellas es poseída, poseen a Boo y se lo traen a nuestro tiempo Los Time Breakers, entonces vamos a tener que volver a luchar contra Boo Que durante la expansión lo que hace es absorber a Dabla En esta expansión también se presentó una nueva raza de avatares, los Macayo Que ya lo vimos en el Binder que os enseñé, en el Pocket Binder Que lo pondremos al final del vídeo Y bueno, esta es la primera carta, la SH3-1 La expansión salió en marzo, a primeros de marzo Entonces pues ha tardado un poquito Pero hemos conseguido hacernos con ella Porque hemos esperado a que bajase un poquito de precio La gente se ha quejado un poquito De que las CPs eran un poquito sosas Pero luego en persona las he visto Y son muchísimo mejores de lo que pensaba Se parecen a otras antiguas Pero suele ser algo cíclico Ahí tenéis la número 2, que es Juan de pequeño Luchando contra la célula La número 3, igual pero de mayor Un traje ya en Super Saiyan ¿Qué más os podemos decir de esta expansión de Super Heroes? La nueva máquina, la nueva saga El nuevo bloque que comenzó en noviembre con la primera expansión En principio van a ser 7 colecciones Por aquello de las 7 bolas de dragón Pero nunca podemos estar seguros Porque normalmente han sido 8 colecciones 10 colecciones, 8 colecciones y 10 colecciones Pero bueno, lo normal es que fuesen 7 Como ocurrió con las 7 CPs que tenía la HJ La colección aquella que solo tenía 7 Porque eran los 7 dragones Esta es la número 5 Que es Piccolo Sale Isco Vamos a ver qué tal hoy La número 6 Satán, Mister Satán Misuta Satán Muy chula esta carta La número 7 es Majin Bu Ahí es malo Se supone Vamos a ver La número 8 Es la SH3 Es una carta de Bardo Que se transforma en Ozaru Y podéis ver Que a partir del segundo turno Vamos a poder transformarnos en En Ozaru En mono Bardo de mono Con su traje va a estar Muy chulo Es una de las cartas que quiero probar en Japón Novedades Novedades Porque nunca tan abajo En números tan bajos Han aparecido Towa, Mira y compañía Esta es la número 9 Es Mira Una carta rara Muy chula La número 10 Es Mira Es esta chica Tan mono Y tan maja Muy chula Lewandowski Hijo de puta No nos la líes No me voy a olvidar nunca De la noche que nos diste Es cuando ibas Defendiendo los colores Del Borussia Bueno Esta es la número 11 Que es un Goku Un Goku en Dragon Ball Que también Se transforma en Ozaru En mono Cartas potentes Cartas potentes En números bajitos Por aquí tenemos a A Krilin Otra carta común En esta colección Hemos vuelto A tener Las comunes Con foil No lo había dicho Es la tercera vez que ocurre Ocurrió con la HGD4 Y con la HJ5 Creo Si no recuerdo Ya lo corregiré O ya me corregiréis Pero no es la primera vez Que ocurre Que las cartas comunes Las cartas comunes Tengan foil La guarda de Muten Rossi Esta faltaba en el especial Aquí la tenéis La SH313 Más cositas Vamos a ver Que se caen las cartas Primera super rara Por numeración La número 14 Goku en Super Saiyan 3 Muy chula la carta La número 15 Botengs En Super Saiyan 3 Otra carta de Videl Que hacía tiempo Que no Que no estaba por aquí La número 17 Otra carta de Mr. Satán Yo es que Pondría Otros personajes A pesar de que sean diferentes Que no comen Unos con otros Que no tienen el mismo ataque Porque si os fijáis En la carta No es igual Esta es Hero La otra es Elite Tienen sus diferencias En contraataque Poder Defensa Velocidad De transformación Etcétera Pero yo pondría Otros personajes Veis Al ser la saga de Abu Vuelven Jamu Y Sporovich Sporovich A Dragon Ball De hecho Jamu Fue uno de los personajes Que ha devotado en Dragon Ball Heroes No estaba en ningún Budokai Tenkaichi Budokai Etcétera Y la primera vez Que fue jugable Entre comillas Ha sido en esta colección De cartas Aquí tenemos a Pui Pui Van apareciendo Por orden de aparición De los personajes Ya los propios De la saga de Abu Tienes a Pui Pui Una carta Chulilla Ahí Quizás Que sea por la perspectiva Se han pasado un poquito Con la cabeza Con el tamaño Superala de Dabla De Dabura Cuando era Por supuesto En la saga de Bu Nueva Que pertenece A los A los Tembreakers Está en seno A ver si En giros Por ahí Partiendo la pana Una carta De De Babidi Un personaje Que a mi me gusta Bastante Tanto el diseño Como el tal Luego ya Se queda en nada El hombre Es la número 22 Y su padre El creador De Majin Bu Ahí le tenéis Que son Que son familias Está claro Más cositas A ver como va la cosa Bueno Acaba de empezar Lleva dos minutos Carta de De Super Bu Majin Bu Vamos A ver Nada Nada Bueno Esta rara De Majin Bu Está muy chula Se transforma Si nos comemos A A Goten Lo veis Pues se va a transformar En En Bu Super Bu Con Con Goten Absorbido Esto es ya Skip Bu El Bu original Ahí le tenéis La carta rara Bastante chula Una carta De Kibitoshin De Kibishin La fusión De los Potala Del Supreme Kai El de Kaioshin Y de Kibito Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Otra carta Super rara De Songoanda De Songoan Que tiene su ataque especial Junto con Goku Y con Trunks Bastante chula Pero aquí tenemos A Goten Y otro uno Es la siguiente Entre medias Esta Vegetta La número 30 Es Vegetta Bastante chula Vamos Contra Ahí va Modric Nada Bueno Bueno ya van quedando Poquitas cartas Esto es lo que queda Carta de Piccolo Super rara Muy chula Me gusta mucho Parece que va a ser El Masenco este Masenco No sé cuántos Una carta de Bu Con Krilin Y con Y con Goku detrás Aquí ya es un guerrero Z Esta es la que os comenté Que el otro día Aparecía El Android 17 En una carta Que faltaba Ya la tenemos Ahí está Krilin Que es el cuñado Y Goku Una nueva carta Del Azuli De la hermana De la mujer de Goten Super rara Con el chandal Que va a llevar En la supervivencia Del universo Esta carta es importante Y hay que tenerla en cuenta Más cositas por aquí Carta de Super Mekai De Kaioshin Antes de fusionarse La propia de Kibito Ambos van a poder fusionarse En un Kibito Más potente Que el que tenemos Normal Porque perdemos una carta Carta de Bills No podía faltar Bastante chula La rara Por cierto Por aquí tenemos La de Whis Su Su ángel Su mentor Su maestro Falta Peligrosa Un Goku De Dragon Ball GT Ya vamos con la zona De GT Y Dragon Ball Heroes Esta es Son One Antes de ser poseído La Jeta de GT Este tan horrendo Otra carta común Un Truc Se super sañan Esta carta está chula Me gusta bastante Laura Está guay Joder Estoy nervioso Estoy nervioso A lo mejor puede entrar El gol Y lo vamos a ver En pseudo directo Carta de Pan La SH345 Una de Goku En Super Saiyan Goku del Xenoverse 2 Que se transforma En Super Saiyan Muy chulo Esta super rara Es la típica super rara Que vale más dinero Que las demás Y con razón Por aquí tenemos Un Goten De Xenoverse Que se fusiona Con Trunks Aquí los tenéis Cartas brutales Para transformarse En Gotenks Su fusión Haruharu y Shunsun Dos de los integrantes Del ejército de Demigra Ahí están El General Bones Shogun De Dragon Ball Heroes Online Es de la red Raibon Nada La muralla Daba a la A la Barrera No pasa nada Y dos versiones De Ackman Si lo recordáis Aparecía El principio De Dragon Ball En la saga De Babal Evidente Y Gravi y Putine Que hace poquito Han recibido Sus cartas Ultra Rara Sus evoluciones Y estos magos Que son normales Y la última Carta que tengo De la colección Porque recordad Que no están Ni las Ultra Raras Ni las Secretas Que en esta colección Son tres Es el Boo Poseído Con la bola De tres estrellas Que luego tiene Cartas Ultra Raras Y una Secret Y tal Pero ahí le tenéis Muy chula esta carta Y vamos con las CPs Como ya os digo En principio Podrían parecer Un poquito simples Pero luego a mí Me han gustado Además aparecen Bastante chicas Muy monas Personajes que no tienen Muchas cartas Y a mí me gustan La primera es La diosa del tiempo La diosa Calle del tiempo De Xenoverse Que tiene Un ataque ahí Especial Y tal Y una combinación Bastante chula La segunda De Supreme Kai Que comba Con Con Vados Y con Y con Wish Ahí lo veis Supongo que será Porque es una de las CPs Y comba por ello La 3 es El Wish Ahí podéis ver El foil Todos tienen la misma espiral El mismo ataque Pero tienen diferentes Defectos Si os fijáis Tienen Unas marcas de agua Hacia arriba Otras hacia un lado Están bastante chulas Cartita de Vados Que le va a gustar A Carolina Poquitas cartas De Vados En Dragon Ball Heroes Es una pena A ver ahora Con el aluvión De Dragon Ball Super Cuando acabe esto Supongo que Irán sacando poco a poco Cartas De nuevos personajes De otros universos De dioses de la destrucción Etcétera Pero el siguiente El siguiente bloque De Heroes Seguramente Trate de eso De todos los universos Cuando acaben Con las 7 estrellas Pero claro Después de Buya Como no se metan Con las películas No sé Qué villanos Van a ser poseídos Esa era Uy va Se me ha olvidado Fuera Fuera Casi marca El Vallen Bueno aquí tenéis Una versión De Putine De la maga Esta que tenemos aquí Liberada Maligna Y maravillosamente Mala Gravi igual Super Gravi Que visteis La batalla Que hicimos En Super Heroes 2 En Japón Y por último La última CP Es de Migra Vale Una de sus formas Su forma normal De las 4 formas Que tiene Pues ahí la tenéis Pues nada Esto hasta aquí Ha llegado La colección Espero que os haya gustado Perdonadme Porque hayan tardado tanto Pero tenemos que esperar A que bajaran un poquito De precio Porque está Está la economía Un poquito jodida Vamos a ver el partido Que gana el Madrid Y como siempre Muchas gracias Por ver los vídeos Un abrazo a todos Y atentos Que pronto haremos 8000 suscriptores Y se avecinan Sorpresas Un abrazo Hasta luego